Desde el Polo Obrero y desde la Unidad Piquetera, que es un conjunto de organizaciones sindicales y sociales, que vienen reclamando desde hace rato necesidades urgentes de la población y que venimos ahora a plantear, veníamos con un plan de lucha desde hace dos meses, exigiendo ciertas cosas que son básicas, alimento, que es trabajo genuino, que son las condiciones de tierra y vivienda y que no tuvimos ninguna solución. Hoy partimos a una profundización de ese plan de lucha con todos los compañeros, con cinco organizaciones en la provincia y más de 60 organizaciones a nivel nacional con un acampe a nivel provincial y a nivel nacional. Acá se va a llevar adelante a partir de las 7 de la tarde, vamos a movilizar de frente del CAPE a Casa de Gobierno y ahí vamos a estar a la espera de que nos reciba el Ministro de Desarrollo Social, el Ministro de Vivienda y que el Gobierno Provincial haga el compromiso de poder resolver nuestro problema. ¿Cómo puede ser el pedido específicamente con el Gobierno Provincial? El pedido con el Gobierno Provincial es primero y principal que se abastezca a todos los merenderos y comedores que estamos teniendo y que el abastecimiento sea constante y sea en los cupos que nosotros necesitamos porque crecen todo el tiempo los merenderos la cantidad de chicos que asisten y después nosotros no podemos avanzar. Necesitamos que la resolución del problema de tierra y vivienda, que no tenemos ninguna respuesta hace años y el problema es que tenemos compañeros que están hace 10 años esperando una vivienda y que ya tienen una situación de precariedad enorme. Necesitamos también que discutamos el problema de la asistencia, tenemos compañeros que viven en ranchos, que no tienen colchones, no tienen cosas y entendemos que el Gobierno está entregando a otros sectores que no están haciendo llegar a las verdaderas necesidades. Por eso nosotros vamos con este plan de lucha. Quiero aclarar que somos 5 organizaciones en las que participa el MST, Teresa Vive, el MAR, el Polo Obrero, la 17 de noviembre, Mujeres en Lucha y la DML, que son organizaciones todas barriales. ¿Va a haber una CAMPE frente a Casa de Gobierno? Va a haber una CAMPE frente a Casa de Gobierno donde los compañeros queremos hacer sentir que el reclamo que nosotros tenemos no es un reclamo así nomás, sino que es un reclamo muy sentido, por eso vamos a una profundización. Si podemos tener una reunión mañana temprano con los ministros, nosotros vamos a levantar inmediatamente. Si no, va a ser de 24 horas.